Oye, ¿qué pasa con este carro, compadre? ¡Qué pena, hombre! Yo lo toco para que reales, ¿verdad? ¡Eres! ¡Y esto es puro! ¡A! 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 Me vuelve loco tu coquetear Al caminar, todo el mundo se mira Y revuelve todo en ti con mi pensar Y al componer, tu cara a mí me inspira Me has transformado y yo no sé qué hacer Y lo lograste, yo no sé qué me diste Y te juro que te voy a querer Si por completo, en mi alma te metiste Voy a olvidarme de todo todo este contigo Para que no existan dudas que este hombre te ama Si no tienes en ti que te detiene el olvido Y cuando te encuentras lejos, mi alma reclama Y eres como ninguna, sencilla y sincera Ella como la luna, ojito de estrella Qué rico el sabor, el que tiene en tus labios Lo mejor del cuento es que yo te amo Cuando busco refugio, el calor de tu brazo Me abriga mi reina Tú me llenas de orgullo porque cuando fallo Tú me dices te amo, también he fallado Es cosa del pasado, eres mi corazón Y eres como ninguna, sencilla y sincera Ella como la luna, ojito de estrella Qué rico el sabor, el que tiene en tus labios Lo mejor del cuento es que yo te amo Y eres como ninguna, sencilla y sincera Ella como la luna, ojito de estrella Qué rico el sabor, el que tiene en tus labios Lo mejor del cuento es que yo te amo Edwin Music Edwin Music Edwin Music Edwin Music Brotan poesías de mi imaginar Cuando me encuentro besando tus labios Ha vuelto a mi alma la palabra más Reside en mi diccionario Ya se había borrado Eres la cura de mi enfermedad Eres sonrisa en medio de tristezas Llenas el vacío de mi soledad Con solo verte todo se hace fiesta De una canción en medio de tristezas 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 Y que yo te amo Y que yo te amo Mi amor De una canción en medio de tristezas De una canción en medio de tristezas